Estamos aguardando la llegada del equipo del PAI Nacional con el director, el doctor Héctor Castro, y su equipo de supervisores nacionales del PAI a fin de apoyar las actividades de vacunación en nuestra región, así como también mañana tenemos previsto realizar un acto de reconocimiento a los servicios de salud y colaboradores de lo que fue nuestra campaña de vacunación contra el COVID el año pasado, donde podemos destacar que los compañeros hicieron un esfuerzo sumamente grande para poder alcanzar a lo que hoy tenemos, más de 180.000 vacunados, donde diariamente teníamos más de 2.000 a 3.000 vacunados. Entonces mañana vamos a tener ese acto, pero a la par de eso también se va a dar continuidad a las actividades de vacunación. Tenemos el inicio del apoyo de la OPS para la llegada a las visitas a las colonias indígenas de todo nuestro departamento, donde se prevé un recorrido de tres rondas hasta el mes de noviembre, y además insistir en lo que es la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y polio, que a nivel país sigue enfrentando sus desafíos, ya que no estamos llegando a la cobertura esperada. Al menos en algunos espacios tenemos que recordar que el virus sigue activo, el virus no ha... Inclusive tenemos pacientes internados acá. El virus no ha desaparecido tanto, es así que tenemos que insistir en la importancia de completar el esquema de vacunación de los niños y de los adultos. Tenemos un número demasiado importante de niños que no están completando su segunda dosis. Recordemos que una sola dosis no es suficiente para completar el esquema. Y al mirar los niñitos que ya se vacunaron en el mes de enero, febrero y marzo, deberían haber completado ya esos esquemas, sin embargo no es así, ¿verdad? Entonces los compañeros están llamando por teléfono, enviando mensajes de texto por WhatsApp de distintas maneras para que los padres traigan a sus niños, se han visitado las escuelas nuevamente, pero en cada escuela se vacunan dos, tres, cuatro niños, ¿verdad? Entonces la finalidad de esa estrategia era facilitar a los padres el acceso a la vacunación para que no tenga como motivo de no vacunación el hecho de que trabaje o que tenga otro compromiso, sin embargo no está teniendo el resultado esperado, ¿verdad? Así como también lo que es influenza o la vacuna contra la gripe, que todos los años nos vacunamos. Este año muy pocas personas se están acercando, pareciera que están esperando que llegue el frío, como lo es ahora. Entonces para poder acercarse, siendo que tenemos que siempre adelantarnos a estas enfermedades y darle tiempo a la vacuna, al menos de dos semanas, para que genere en nuestro organismo los anticuerpos.